Mis ojos me denuncian lo que siento Mis ojos me lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho, allá muy dentro Fallece un corazón de tanto amar En vano he de ocultar cuánto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormido yo te sueño entre mis brazos Despierto, yo tan solo pienso en ti Dormido yo te sueño entre mis brazos Dormido yo te sueño entre mis brazos Dormido yo te sueño entre mis brazos Despierto, yo tan solo pienso en ti Dormido yo te sueño entre mis brazos